El libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Mientras Apolos estaba en Corinto Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso Allí encontró a algunos discípulos Y les preguntó ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos respondieron No ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo Entonces Pablo les preguntó ¿Qué bautismo recibieron? Ellos respondieron El bautismo de Juan Pablo dijo El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él Es decir en Jesús Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús Cuando Pablo les impuso las manos El Espíritu Santo vino sobre ellos Y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar Eran en total unos doce hombres Durante los tres meses siguientes Pablo frecuentó la sinagoga Y habló con toda libertad Disputando acerca del reino de Dios Y tratando de convencerlos Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos Huyen de su presencia los que lo odian Como el humo se disipa Se disipan ellos Como se derrite la acera ante el fuego Así perecen los impíos ante Dios Reyes de la tierra cantad a Dios En cambio los justos se alegran Gozan en la presencia de Dios Rebozando de alegría Cantad a Dios Tocad en su honor Su nombre es el Señor Reyes de la tierra Cantad a Dios Padre de huérfanos Protector de viudas Dios vive en su santa morada Dios prepara casa a los desvalidos Libera a los cautivos Y los enriquece Reyes de la tierra Cantad a Dios Evangelio según San Juan En aquel tiempo Le dijeron los discípulos a Jesús Ahora hablas claramente Y no usas lenguaje figurado Ahora entendemos que tú sabes Todas las cosas Y no necesitas que nadie te pregunte Por esto creemos que tú viniste de Dios Jesús les respondió Ahora creen Ahora viene Y ya ha llegado ¿En qué serán esparcidos? Cada uno por su lado Y ustedes me dejarán solo Y sin embargo no estoy solo Porque el Padre está conmigo Estas cosas les he hablado Para que en mí tengan paz En el mundo tienen tribulación Pero confíen Yo he vencido al mundo El Padre está conmigo 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 El Padre está conmigo